¡Vamos a bailar cumbia con Juana! ¡Manda! ¡Qué bien se la ve para la cumbia! ¡Te gusta! Muy bien. ¿Pero han bailado cumbia alguna vez o no? ¿Primera vez? Acá, en este escenario. No, no, en otro lado, digo. Hemos bailado. En los bailes, por ejemplo. ¿Sale una cumbia con su hermana que ha venido ahí también? Actualmente no, estuve practicando mucho. Actualmente, o sea, ¿cuándo fue la última que bailó cumbia? Cuando era una adolescente. Filoso, ¿verdad? O sea, hace dos años. Claro, exactamente. O sea, primer piropo que le tiro, estoy tremendo. Muy bien, muy filoso yo hoy, ¿eh? Bueno, guarda, ¿cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien. ¿De amores, bien? ¿Vos? Yo bien, perfecto. Ya lo contó todo mi mujer el otro día en el programa de su abuela, así que ahora va a contar. Claro. Contó todo Guillermina, así que olvidate. De todo. De todo el tanto. Pero bueno, ahora vamos a saber de usted. ¿De usted? ¿De usted? No va a venir nunca a verla. ¿Está de novia o no? Eso, eso quiero saber. Quiero saber eso nada más, quiero saber, porque lo quiero mucho a esta persona. Si es él, nada. Es amigo. Es su pueblo. Está bien. Pero ¿puede venir un día mi amigo acá? Un día. No, 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 digamos, no. ¿Cómo lo conoció? No, yo me gustaría que venga porque lo quiero mucho, la verdad que lo quiero mucho. Ha hecho el tema de cierre de nuestro programa también. Claro. Tu maestro. Estos malos, ¿eh? Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo, no me destruí. Estoy muy filoso hoy, un deseo, cero filoso. Pregunta filosa, dale. Primera pregunta filosa, ya me tiró, hizo así, chavo. No, 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 dice nada. Dijo que sí. ¿Usted de Brito tiene alguna pregunta filosa? ¿Usted sabe más que yo? No, no. Yo estoy medio en babia, soy medio bovina. Queremos que baile, ¿eh? ¿Usted tiene una? Le quiero preguntar porque vi intrusos toda la tarde que decía que a las 8 de la mañana te fuiste con un body transparente de un departamento en Palermo. Es verdad. ¿Dónde fuiste? ¿De quién era ese departamento? ¿Un body? ¿Un body transparente a las 8? Wow. ¿De quién era el departamento? Esa es energía, Marcelo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás viviendo acá? Si está en Chile. No, no, esta mañana sacaron una foto cuando salí de ahí. Yo les cuento, yo estoy filmando una serie que se llama Estocolmo. Estocolmo, sí, hemos visto, sí, sí, vi la foto. Y estoy trabajando todos los días de 8 a 7 de la tarde. ¿Ya no tuitea hoy baila mi princesa? ¡Ah, bueno! ¡Faestro! ¡Confirmadísimo! Tu pregunta filosa funcionó, Marcelo. ¿Sigue en México tu muchacho? ¿Va a volver de México en algún momento? En algún momento. Que tuitee algo de ella. Está presentando el disco hace como 20 días, es la gira más larga. Hoy baila mi... Muy bien. Sí, muy bien, la verdad me encanta. El nuevo disco es tremendo, el nuevo disco es tremendo. Un día me dijo que lo va a venir a presentar acá. Que tuitee algo de ella. Bueno, estoy filmando la serie Estocolmo. ¡Ya lo dijo! Perdón, está hablando la princesa, un minuto. No, por supuesto. Quería recapitular el tema de que estoy filmando la serie Estocolmo y que hoy a la mañana fui a las 8 de la mañana a filmar, a trabajar. Y como estoy viviendo en Chile, aún no tengo un domicilio legal, así que no me busquen porque no me van a encontrar. ¿Y qué está? ¿En la calle? ¿Dónde vive? No, estoy durmiendo en la casa de Uchi, una amiga mía que está ahí. Uy, se ríen. ¿En la casa de quién? ¿Cuál es la casa? En tu casa. Perfecto. Es una abogada excelente. Muy bueno. ¿De qué se ríe? Es como sería la Ana Rosenfeld. ¿De qué? No sé, de la zona, digo. ¿De la zona? De la zona donde vivo, no sé, no la conozco. Es una excelente abogada. ¿Estamos bien, doctora? ¿O podemos recibir una carta de documento ante alguna pregunta filosa? ¿Le gustaría hablar? ¿Usted es amiga o es abogada? ¿Tiene algún famoso que defiende? ¿Doctora? No, muchas gracias. Gracias. No, por favor, doctora, el placer es nuestro que esté acá. No habla nadie acá. ¿Por qué vive ahí? Bueno, y usted tenía que... Sí, sí. Le quería preguntar a Juanita cómo está, Juana. Buenas noches. No, ¿por qué esa música? No, no sé. Esa música, si no, por ahí le va a decir algo. No, la escuchó a tu abuela, Mirta, decir que no le contás nada para que ya no lo diga. ¿Cómo te cae que tu novio se la pase tuiteando, subiendo fotos a Instagram? ¿Cuándo va? Se toca la nariz. Se toca la nariz, acá lo idate. Ya está. ¿Cómo se? La que hacía... Porque vos sos bajo perfil, pero él parece que tiene alto perfil. Bueno, él tiene un... ¿Está enamorado? ...contacto con sus seguidores, con sus fans y se comunica mucho con ellos. Te gusta. Ellos. ¿Cómo? ¿Él? Sí, no, él ya sabemos. Pero si te gusta que suba esas cosas porque vos sos bajo perfil, sos de no contar nada. Bueno, no sé si es mi mayor agrado, pero es un... Es parte de su personalidad. Te gusta, te encanta. ¿Estás enamorada? Basta, Ángel. ¿Pero sí o no? ¿Quién se me basta? Sí o no, no es tan difícil. Basta. Hasta ahí. Tomo como un sí, entonces. Pero, a ver, que dice, la cumbia es un lamentito de la calle que se baila contento. ¡Epa! Eso es romántico, ¿eh? Sí, para mí uno de los más grandes compositores de los últimos tiempos. ¿Bailás cumbia con Guillermina? Yo no puedo bailar, no puedo bailar ni cumbia, nada, yo soy un desastre. Los últimos tiempos a la calle.